Por la palabra de Dios, repito, hermano, que pague el ángel que está encurado, que pague el ángel que pelea por tu cansa, y lo va de los ejércitos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? Nos dice su palabra, que las armas que nos entrega son poderosas. ¿Cuáles armas, pastor? ¿De qué arma nos está hablando? ¿Amor? No voy a lo que a pensar lo que es inducir la pistola. Cuidado, a su nombre, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, dice la palabra, a su nombre, o sea, contra tales cosas, nadie se puede oponer. Cuando venga a aquel que viene con odio, déjame contra él con amor. Aquel que viene con altivejo, vaya usted con bondad. Y usted va a ver, hermano, la diferencia, cuando lo cree, dice Gabriel. Porque si hay alguna pelea, te voy a poner un pequeño ejemplo, si hay una pelea, y usted va aquí y continúa la pelea, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Más pelea. Más pelea. Más pelea. Más pelea. Ese cuidado, hermano, fue la preciosa sangre de Cristo. La vida de aquel hombre, hermano, que fue crucificado allá en la cruz. A su nombre. Por lo tanto, tienes la seguridad que tú tienes mucho valor para Dios. Cuanto lo prendiste a mí? Dígale al que está al lado Tú tienes mucho valor para Cristo Pero díganselo con fe Díganselo con fe Amén La vida de fe está al lado suyo Dígale Tú eres muy valioso para Dios Tú eres muy valioso, pastor La mano obrera La mano obrera Usted es muy valioso Los músicos Amén Son muy valiosos Mis hermanos visitantes Son valiosos para Dios Cuando los tres dicen amén Hay una palabra Que la conocemos No la sabemos hermanos de memoria San Juan 3,16 ¿Verdad? No la sabemos de memoria Pero cuando la ponen en práctica Dice de tal manera modiosa el mundo No, 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 ya va Todos juntos De tal manera modiosa el mundo Que regó a su único hijo ¿Para qué hermano? Para que toda que No se pierda No se pierda Más tienda Vida eterna Hay Dios de la suerte Que tú tienes Hay Dios de la suerte Lo importante que tú eres Para Dios La de tu ¿Qué hermano? Que no es tan simbórico Hermano Quiero beber A su único hijo Por cada uno de nosotros Ahora te quiero preguntar Y yo quiero que me seas sincero ¿Será que ahora Ese problema que está pasando en la casa Dios no lo va a solucionar? Ha ese hombre será que en medio de la batalla o la lucha que está librando es de la razón no hermano pero el enemigo que está tratando de robar esto de la gente, del hombre, de la mujer a su nombre porque el único que podemos decir que es esa no poder la altimaña que él usa es el engaño hacer es creer a usted que usted no vale nada ¿me estás entendiendo? fue lo que quisieron hacer con Israel en Egipto hacer es creer que ellos no eran hombres libres